Ha venido usted a hablar sobre terrorismo, una ciudad como Ceuta, que ha sido protagonista de algunas operaciones anti yihadismo. Usted que trata con esos temas casi a diario. Quería que nos comentase un poco qué peso tiene la ciudad de Ceuta en materia de terrorismo. No tiene un peso específico que podamos decir que sobresale solo de más, sin perjuicio a las características que todos conocemos naturalmente de la ciudad. La labor que estamos haciendo es a nivel general, quiero decir, yo en este momento sí quería aprovechar para poner en valor la labor que están haciendo las fuerzas de seguridad del Estado, que están haciendo un esfuerzo en Ceuta y en cualquier otro lugar de nuestro país para evitar la comisión de los delitos de terrorismo, que muchas veces pasa desapercibido, pero créanme que su labor es importante y se han evitado muchos atentados, o por lo menos muchos peligros de atentados. Se habla de que el terrorismo, sobre todo el terrorismo islámico, cada vez va en avance. ¿Cómo frenar de manera jurídica este fenómeno de tal magnitud? Por desgracia jurídicamente no podemos frenarlo. Lo que podemos hacer no tenemos una labor tanto de prevención, digamos, específica. Sí es cierto que la modificación del Código Penal en el año 2015 se ha logrado introducir en nuestro país una serie de tipos penales que sí hacen que se evite, en muchas ocasiones, el peligro de radicalización de las personas, que yo creo que es fundamental para evitar los delitos. Entonces, repito, la Fuerza de Ecopos de Seguridad del Estado, luego los fiscales y los magistrados, aplicando esos tipos penales, pues se consigue, sobre todo, que sepa la ciudadanía, que sepa todas aquellas personas que están en un proceso de radicalización, que naturalmente hay una serie de delitos que pueden cometer y pueden estar cometiendo, que van a ser perseguidos por las fuerzas que puede subir al Estado. Y como digo, son tipos que lo que tratan es de adelantarse a la ocurrencia de los hechos, a que se cometan los delitos. Yo creo que eso es lo importante. También me gustaría significar que precisamente la reforma de 2015 fue de las pocas reformas, y yo creo que esto se ha que ponerlo de relieve, en que se pusieron de acuerdo todos los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado. Yo creo que eso es mostrar que evidentemente los políticos, la ciudadanía, todos estamos muy implicados y de forma con consenso en luchar contra el terrorismo. Justamente hablando de prevención, muchas veces hay casos en el que el presunto terrorista o el acusado de terrorismo sale absuelto porque hay falta de pruebas, porque justamente se solicitan esas pruebas fehacientes. Lo ha comentado usted en la conferencia, esas pruebas de la presunta comisión del delito o de la posibilidad de hacer esa comisión del delito. Sin embargo, ¿cómo se puede aumentar esa prevención cuando no sé si estamos frente a un Estado demasiado garantista, que exige muchas pruebas? No sé qué opinión le merece para poder evitar esto antes de que pase o ya en la inmediatez de que pase este tipo de delitos. Hombre, naturalmente, necesitamos pruebas, los tribunales necesitamos pruebas para condenar. Que exista esa presunción de inocencia, que solo puede ser desvirtuada con pruebas lícitamente obtenidas y suficientes, yo creo que es una garantía, pero no creo que podamos decir que es una excesiva garantía. Es una garantía lógica, normal, constitucional y que todos los países avanzados y democráticos del mundo la tienen. O sea, que yo no creo que debamos entender que debamos bajar las garantías, al contrario, debemos mantener las garantías constitucionales, el derecho a la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia, son absolutamente necesarias también para luchar contra el terrorismo. Mire, el terrorismo, ahora nos preocupa más naturalmente a la sociedad española el yihadismo, el Estado de derecho, las garantías han sido lo que han acabado con los terrorismos que antes sí nos acuciaban. El terrorismo interno, el terrorismo de ETA, el terrorismo de Grapo, otra serie de organizaciones terroristas, se ha acabado con ellos desde el Estado de derecho, desde las garantías constitucionales y es el único camino para seguir y, además, junto a la lucha de las Fuerzas y Comunicaciones de Seguridad del Estado, es el único camino para poder acabar con el fenómeno terrorista. También en su conferencia ha hablado de los límites del adoctrinamiento a la hora de penarse, ¿no? Yo quería que usted nos pudiera hablar de eso, de cómo se puede limitar a esa persona que, a lo mejor, no pertenece a una organización, tiene un pensamiento terrorista que, a lo mejor, tiene esa posibilidad, que ahora lo hemos visto, de poder cometer algún acto terrorista. ¿Cómo son esos límites del adoctrinamiento de la persona que se presume que pueda llegar a ser un terrorista en potencia? Es que yo creo que cuando se dan las condiciones en una determinada persona para poder radicalizarse, yo creo que antes que entremos nosotros, antes de que entre la Fuerza y Comunicaciones de Seguridad del Estado, lo que tiene que entrar es la sociedad, la educación, el detectar el problema en determinados lugares en que puede haber un grupo que puede radicalizar a una persona y ahí es donde hay que intervenir, no con el derecho penal, sino con los servicios sociales, con la posibilidad de hablar con los asistentes, etcétera, y detectar qué problemas están sucediendo que puede desembocar en una radicalización, porque son muchos los motivos personales por que una persona se radicalice, muchos internos, pero cuando se detectan problemas, es decir, muchos de los lobos solitarios son personas con problemas. Entonces, vamos a intentar, para evitar que una persona con determinados problemas, de la índole que ustedes quieran, pueda radicalizarse, es detectar que existe ese problema y mediante los servicios sociales, los servicios educacionales, tanto municipales como estatales, como de las comunidades autónomas, en este caso de la ciudad, se pueda actuar para evitar cualquier peligro de radicalización, pero mediante hechos positivos, mediante apoyo, mediante ayuda, mediante socialización de esa persona que se puede encontrar en un momento determinado, por razones, como digo, de las más variadas, en una situación de posible radicalización. Comentaba el tema del enaltecimiento, el uso ahora de las redes sociales, que también generan ciertas polémicas, porque ahí entran la gente, a lo mejor, no sé si es el desconocimiento, donde acaba el límite de la libertad de expresión, con la, ha comentado varias sentencias polémicas. ¿Cómo se aborda ahora el uso de las nuevas tecnologías para cuestiones como el delito de enaltecimiento del terrorismo? ¿Cómo se afronta? ¿Qué tan difícil es actuar en este tipo de casos? En todo este tipo de delitos hay que ir caso por caso, no hay dos casos iguales. En estos tipos de delitos de enaltecimiento, nosotros lo que venimos exigiendo, tanto en el Tribunal Supremo como en la Audiencia Nacional, se viene exigiendo una serie de requisitos. Se hace referencia a la posibilidad, sobre todo, porque también los instrumentos europeos nos obligan a ellos, a establecer que debe existir al menos un riesgo abstracto, no concreto, de que ese enaltecimiento pueda conllevar unas conductas de terceros o de la propia persona para cometer o incitar a algún tipo de delito. Es decir, no pensemos que cualquier hecho que pueda estar amparado con la libertad de expresión puede ser objeto de condena, naturalmente que no. También se está pensando en ese tipo de delitos, que las penas no sean privativas de libertad, que puedan ser otro tipo de penas. Es decir, vamos a ir poco a poco intentando que se cometan este tipo de delitos, que no se lesionen bienes jurídicos de terceras personas, que no se pongan en riesgo todo lo que tiene que ver la ciudadanía en relación con los delitos de terrorismo. Pero, como digo, lo importante es entender que la libertad de expresión, el Tribunal Constitucional la ha definido perfectamente, y lo que no puede amparar es lo que tiene que ver con el discurso del odio y toda esa relación, cuando tiene que ver con un riesgo, aunque sea abstracto, es lo que puede ser sancionado penalmente, y así lo reconocen los instrumentos internacionales desde las decisiones marcos europeas hasta las recomendaciones y las resoluciones de las Naciones Unidas y los convenios internacionales en materia de represión del terrorismo. También digo, en otros casos, supuestos que puede haber una lesión menor, pues quizás habría que pensar establecer penas que lo permite el propio Código Penal, no rebajar las penas uno o dos grados en atención a la gravedad, como se viene haciendo, podemos pensar también en sustituir por otro tipo de penas que no sean de prisión. Quiero decir, adaptarnos a… hay que ir caso a caso, un caso no es igual a otro, hay que ir caso a caso y ver cuál es lo proporcional en cada supuesto. Muchos de estos casos, muchos también casos del tema de terrorismo, suelen ser bastante mediáticos y copan las portadas de muchísimos medios de comunicación como magistrado. ¿Cómo se lidia con estos juicios paralelos que se viven en la sociedad a través de los medios? Y bueno, a fin de cuentas, entre el ciudadano de a pie. Nosotros, los fiscales, los magistrados en general, por nuestra profesionalidad, lo que hacemos es extraernos de los juicios paralelos. Nosotros aplicamos la ley, aplicamos la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional y nuestro Tribunal Supremo y lo hacemos con absoluta independencia y profesionalidad. Naturalmente, en algunos momentos puede haber una mayor tensión social en determinados casos, pero créanme que hacemos lo posible, y yo creo que lo logramos, en abstraernos de toda esa presión, de todo ese juicio paralelo, como alguno ha dicho más que paralelo, oblicuo, que intenta influenciar en determinados casos. Y yo creo que, en general, podemos decir que la profesionalidad de los tribunales y de los fiscales españoles hace que ese peligro no exista. Y por último, que no nos vamos a atender mucho más, justamente este año pasado fue un año muy reivindicativo por parte de la justicia española, de los jueces, reclamando lo que usted mismo acaba de comentar, que es esa independencia de la justicia, de los poderes. Está pasando, en estos momentos, la justicia española por una crisis de credibilidad y por eso los jueces están actuando de esta manera para reivindicar esa independencia que usted acaba de defender. Yo creo que los jueces españoles, y sobre todo en términos concretos, la justicia española es independiente. Es cierto que se puede mejorar, todo es perfectible, y cuanto más mejoremos en los mecanismos de dotar de independencia, mejor, sin duda. Yo creo que el problema no tanto es la independencia como la percepción que tiene la sociedad de que no es tan independiente como lo es. Yo creo que ahí también hay que hacer un esfuerzo. Nosotros, el Poder Judicial, como uno de sus baluartes, es la independencia, siempre va a estar reivindicándola, siempre va a hacer todo lo posible para defenderla y para, en lo posible, tenerlo como uno de los estandartes, digo. Pero me preocupa también lo que piense la sociedad que cree que es menos independiente la justicia de lo que es. Y eso también hay que luchar. Hay que luchar por medio de explicar las cosas. Yo creo que muchas veces la justicia tiene déficit de explicación de lo que hace y de por qué lo hace y cómo lo hace. Y eso es un déficit que, seguramente, tenemos que ir poco a poco solucionando. Eso, justamente, ya por último. Ha habido sentencias, no solamente la popular sentencia de las manadas, me hablo concretamente de la Audiencia Nacional y de otros juicios más bien mediáticos. Ahora ocurre lo del tema de Sándor Rosel, recientemente, que ha sido asuelto después de casi dos años en prisión. Que, como le comento, eso impacta mucho por los medios de comunicación. Exactamente, para que incidamos un poco más en el tema, ¿el ciudadano de a pie conoce cómo funciona la justicia española? No, por eso le digo que, efectivamente, los casos que usted ha mencionado son casos naturalmente mediáticos, son muy llamativos. Pero, aparte de eso, los jueces españoles, no solo la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, están dictando millones de sentencias al año, que pasan desapercibidas, afortunadamente. Los temas mediáticos, pues, van a ser criticados por uno o por otro. En cualquier caso, yo creo que nosotros tenemos un sistema, cualquiera de los que han mencionado, en que tenemos un sistema de recursos que, al final, van a editar una resolución adecuada, justa, sin ningún género de dudas. O sea, yo estoy convencido que, naturalmente, que se producen tensiones. La sociedad puede pensar que una resolución es más adecuada o no y tiene su derecho y su obligación de decirlo. Es decir, los jueces tenemos que estamos sometidos a la crítica y que nos digan lo que piensan los ciudadanos, lo que piensan los medios, lo que piensan los catedráticos. Naturalmente que sí, porque eso yo creo que mejora la justicia. Pero yo creo que el sistema hace que, al final, no nos quedemos en cada una de las etapas. Vamos a ver, al acabar el proceso, y con acabar el proceso, vamos a ver cuál es la resolución definitiva. Que yo creo que, y se lo digo, la justicia española, en general, en términos casi absolutos, es una magnífica justicia. Tiene algunas rémoras, como por ejemplo es la tardanza en los procedimientos que hay que asumir, que hay que mejorar. Pero yo creo que la justicia española es una justicia que cumple los estándares internacionales de sobra.